ok amigos nos encontramos lejos de casa este lugar es para nosotros es casi desconocido porque no estamos de aquí pero este con un poco de precaución y toda la cosa nos encontramos aquí con Cachi, con Cachito hijo de San Antonio, con Tua, la Chiqui, Mawik y la Yaqui son los que nos acompañan este día vamos a tratar de hacer esta obra muy chada porque hay muchas familias que ahorita están sin trabajo, sin nada de comer en las casas y pues gracias al canal tenemos la posibilidad de donar algo entonces lo vamos a hacer con mucho gusto yo con gusto donaría más si pudiera pero se complica quisiera tener al menos unas 50 ganas para donarlas y ayudar a 50 familias con una canastilla más grande hay unos 350 de ustedes y ahorita solo llenamos de 200 textuales una espencita digamos de los más básicos quizá más después no sé verdad tal vez si alguien se apunta a apoyarnos nosotros lo hacemos con muchísimo gusto no sé qué opinan verdad no van a ser entregando casas ni nada simplemente van a ser víveres que se necesitan todos los días y de paso de verdad salen nuestros 100 textuales ahí para que compren lo que aún les hace falta por ahorita vamos a pasar a visitar a la primera familia vamos a pasar más adelante ya tenemos aquí la entrada vamos a entrar por acá vamos a ir a platicar ya que no sé de qué manera está viviendo esta familia por acá o sea que hay que subir por acá está un poquito diferente la entrada con cuidado y educación muy buenos días aquí habla Marvin que es el que nos está guiando así se llama Don Chon ah tú es Mayno es Mayno que así habla que yo que él también se llama Mayno que él también se llama Don Chon Ok, ¿qué pasó? ¿qué dijo? Pasen adelante. O sea que podemos pasarlo. Vamos a platicar, pero él no se va a poner el pantalón. No, yo no sé si él quiere. Se siente más fresco. Bueno, llegamos a la casita. ¿Él vive solo acá, no? Solito. Vamos a visitar a un señor. Hola, Donchón. Miren cómo lo encontró. Esta es la de Donchón que me trae. Ah, va. Ahí le puede poner el cabello. Ya que ya me permita. ¿Usted se llama Donchón? ¿No? ¿Usted se llama Donchón? ¿Cómo? ¿Usted se llama Donchón? Encarnación, siren. ¿Le dicen Donchón? Sí, Donchón, pero... Encarnación. De chiquito me decían Donchón. Pero mi nombre favorito... Encarnación Sirin Capir. Encarnación Sirin Capir. Encarnación Sirin Capir. Es mi puro nombre. Ejecutivo. Ok, me llega. ¿Usted vive solo por aquí, no? Sí. Ok, vive solo. Pues fíjate que nosotros... ¿Ustedes todavía pueden escucharnos? No. No. ¿Le cuesta? No. Y aquí me agarraron de sorpresa por el momento. Como en efecto ustedes están dando cuenta que yo ahorita me acabo de levantar porque estoy muy enfermo. Oh, ¿qué tiene? Cuéntanos. ¿Qué tiene usted? ¿Qué enfermedad tiene? ¿Qué enfermedad tiene? ¿Qué enfermedad tiene? Pues mire, lo que más me está atrapando es la sordera y mis canillas. De no ser este bendito bordón. No. No. Yo no. Yo me caigo con un poquito de camino. ¿Qué? Mis canillas son dolor. Las canillas son... ¿Y su familia dónde está? A mi familia casi que se acabó ya que se murieron. Se murieron. Se murieron. ¿Qué tiene las canillas? ¿Le duele? Me duele. Ya tengo... Ah, pero eso ya hace rato que estoy existiendo eso. Ok. Pero... Aproximadamente tengo 45 años de estar sufriendo mis canillas, el dolor de las canillas. ¿45 años? Pero, ahorita, de que me ha atrapado más la dolama, llevo como alrededor de 10 años. Que me ha molestado más el dolor de las canillas. De un principio tengo como 45 años de estar malo. Pero yo ahí con cápsulas, con pastillas, con pomaditas... Yo la iba pasando. Yo no... No le ponía coco. Ajá. Pero ahorita ya... Ya... Ya no. Ya me venció. Incluso... Les voy a decir la verdad, jóvenes. Que ya mi edad lo permite. Si Dios me permite... A él detrás, al que está arriba, para el 25 este marzo que viene, cumplo 89 años. 89. Entonces, a eso me refiero a decirles, jóvenes, que ya estoy consciente por mi edad. La cantidad de años que el Señor me ha dado. ¿Me entienden? Sí. Ahora una pregunta. Diga. ¿Cómo le hace usted para mantenerse, para sobrevivir, para comer, para su medicina? Elix. Elix, porque yo recibo pensión de Elix. Yo soy jubilado. ¿Cuánto recibe usted mensual? 624. ¿624? Sí. ¿Con eso usted tiene que sobrevivir? Sí, pues 624. Wow. ¿Y eso al mes? Sí, al mes. Para personas que no tengan idea de cuánto es, son como 90 dólares por hoy. Ajá. 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 Más o menos aproximado, para que la gente tenga idea, ¿verdad? Ajá. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué menciono esto? Porque hay mucha gente de muchos países, y no saben de qué, este, cuánto es la moneda, ¿verdad? Entonces, ya diciendo yo en dólares, ustedes ya lo pueden convertir en su país, para saber cuánto él recibe mensual de Elix. Ok. Ok. Le trajimos esta canastilla de víveres, ¿verdad? Sí. Nosotros andamos repartiéndolas y entregándolas así, ¿verdad? Para que tengan algo en su cocina, ¿verdad? Y mire pues, para que usted no la cargue para allá adentro, dígame dónde se la ponga. ¿Se la dejamos ahí una vez adentro? Y yo se la llevo allá adentro. Vaya. Si fuera tan fin, no llamarle, si me hace un favor, a la maicita que está ahí. Va, ¿con su permiso? Ajá. Usted lo tiene joven. Ok, permiso, voy a ir con él ahorita. De regreso. Ok. Estamos aquí, en la casita de Don Chon. Este... Estamos acá. Ojo, ojo, un cajajo. Vean nada más cómo vive él. Mira. Este... Sí, va, así es como viene. Miren, una persona de avanzada de edad, que la vida pues lo ha dejado ya sin familia, ¿viste? ¿Verdad? Porque es el tiempo, ¿verdad? Que la familia se acaba, ¿viste? Como él dice, ya se acabó su familia, ¿verdad? O sea, que pasó el tiempo, ¿viste? Y la familia se va muriendo, se va terminando. Peor si el de esos es que no tiene hijos, dos. Los hermanos también se acaban, ¿no? Y solo imagínate qué tal si él es el menor de todos. Imagínate. 80. Y el resto de él ya no tiene... 90, por decirlo así, porque... Ajá. Ya, muchachos. Así es la situación de nuestra Guatemala. El pobre señor, si no recibiera pensión del LIC, 624 que cae de mucha, aproximadamente 90 dólares. Ustedes díganme si sobrevivían con 90 dólares. Vamos a pasar por acá con el permiso de él, dijimos. Y ahí estamos, ve. Y aquí está su casita, ¿verdad? Wow, es triste la situación, muchas de estas familias. Yo sé que hay muchas familias necesitadas, muchachas, que nosotros quisimos apoyar. Y yo sé que ustedes, en este mismo video, también nos van a criticar. Que nosotros también solo los huarcas, que solo los huarcas, pero... La ayuda que recibieron muchachas, nosotros no mandamos a quien dársela. Simplemente nosotros la recibimos y la entregamos a quien nos digan que vengan a entregarles. Si ustedes dicen que lo entregamos a los huarcas, pues la persona que lo envió, ella pidió que se haga así. Entonces nosotros vamos y lo entregamos. No es que nosotros decidamos a ellos, a ellos y a ellos. Simplemente que se dan cuenta, este señor ahorita lo grabamos y posiblemente, pues... Nunca lo va a ayudar nadie. Y así, ¿verdad? Entonces ya no podemos visitarlo frecuentemente. Pero, vamos a seguir aquí, viendo qué platicamos con él. ¿Dónde está? Porque no tengo necesidad de saberlo. Estoy en alfabeto. Y yo no tuve escuela, porque cuando mi paparito, mi hijo, yo volví a un par de descanso, compró este herramiento. Yo venía cumpliendo nueve años. ¿Nueve años? De donde estamos. Bueno. Transcurcieron siete años, todo esto era cine. Todo esto era en este lado, en el costado derecho, yendo para la vista. Sin mucho, había unas siete casitas. ¿La aldea? Yo llegué aquí de nueve años, cumpliendo nueve años. Para ochenta y nueve, de manera que tengo ochenta. ¡Hace ochenta años de estar aquí! Vaya, entonces pues, los señores padres de familia levantaron al espíritu y pidieron a la escuela. La primera y segunda. Y a la tercera se hizo de lámina, como la fecha ahí está. Bueno, entonces, ahora dígame ustedes, nueve y siete, ¿cuánto es? Sí, no comprendemos todo eso. Como se necesita, pero sí. Más o menos así como son ustedes estudiados, comprensivos. Más o menos ya me entendí. Sí, claro que sí. En que sea algo. Ah, sí. Sí, lo entendí. En que sea algo, ya me entendí. Bien explicado todo eso. Porque realmente yo, más explicaciones no tengo. Ya les expliqué lo poco que podía. Lo que tenía en mi mente. Ya les digo. ¿Cómo se llamaba? Encarnación Capir. Don Encarnación Capir. Don Encarnación Capir. Le vamos a regalar 200 quetzales. Esto es para usted. Para que compre medicina o pastillas, si usted necesita. Es para un su medicamento. Desde ya, ¿su nombre don? Wilder. ¿Cómo? Wilder. Wilder. Así es. Wilder. Sí, Wilder. ¿Cómo no? Desde ya, jovencito Wilder. Dios lo tiene que seguir ayudando. Dios lo tiene que seguir bendiciendo. Y seguirle dando más entendimiento. Más conocimiento. Más que todo, lo que les puedo decir es que a todos les doy las más infinitas gracias. Porque es un conjunto completo que andan escuchando y aconsejando y explicando a la humanidad. ¿Verdad? Entonces, pues, no le puedo decir solo a él ni solo a ella. Gracias, jovencito. Gracias, señor. Solo a ella, ¿no? Pues, entonces, mis palabras las estoy explicando en general. Exacto. Las estoy explicando en general. Más que todo, repito. Les estoy dando las gracias a todos. A todos. Porque todos andan en la misma carrera. En la misma misión. En la misma pena. En el mismo sentir. En la misma voluntad. ¿Verdad? En la misma voluntad. A eso me refiero. El cine que le doy no más infinitas gracias. A todos. Porque realmente no. No me queda más que el cine. No me puedo quedar mudo. No puedo. No puedo. No me puedo quedar mudo. Ustedes me están hablando. Y me dicen. Sí, pues. Sí, pues. Sí, pues. No, 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 no. No. ¿La debe rir? A la verdad. La debe rir. Entonces, yo tengo que... Algo... Algo en mi... En mi corazón. Algo en mi lengua. Sí o no. Don... Encarnación. Don Encarnación. Don Encarnación. Diga. Le vamos a tomar una foto ahorita. Pero me... Permetería... Va, está bien. Está bien. Está bien. Bueno, él va a ir a... Se lo digo que se iba poniendo en pantalón nada más. Pero este... Lo agarramos así de peso. Pero como él dijo que no había problema que... Lo grabáramos así. Porque él dijo que no. Pero ahorita se va a poner en pantalones. Porque va a salir. A traer unas cositas con el dinero. Que ese le acaba de dar. Así que le vamos a tomar una foto de despedida. Y nos vamos a ir. Muchísimas gracias a todos los que han estado pendientes. Colaborando aquí con nosotros. Se los agradecemos bastante. Este es el segundo video de la serie. Por favor, no se pierdan el resto. Porque son diez canastas. Conociendo nuevas familias. Nuevas historias. Y yo sé que hay mucho por ver y conocer. Hasta luego.